Hola, bienvenidos a Sabor en Casa. Mi nombre es Juan Parra, chef especializado en clases de cocina y experiencias gastronómicas. Bueno, para hoy les tengo una receta muy muy buena y receta ideal para tomar en las noches, para hacer un almuerzo ligero, para todas las personas que trabajan en casa y tienen poco tiempo de preparar una comida muy larga, pues les tengo una sopa de tomate con pollo y tortilla que les va a encantar. Entonces, estos son los ingredientes. Bueno, pocos ingredientes, esto va a estar muy sencillo. Lo primero que les voy a explicar es la cocción del pollo, ¿listo? Quiero que te dan en cuenta esto. Entonces, ustedes agarran una pechuga de pollo común y corriente, puede ser con o sin hueso, como ustedes prefieran, y la van a cocinar en agua hirviendo con sal. Solo agua hirviendo con sal, aproximadamente una media hora, yo ya lo tengo adelantado para que esté frío, pero ustedes lo pueden dejar media hora, luego lo sacan del agua, lo dejan enfriar y con las manos empiezan a desmecharlo. Bueno, siempre es importante dejarlo enfriar, esa es mi recomendación. No hagan este proceso con el pollo caliente, porque obviamente se van a quemar bastante, y pues no va a ser como tan chévere, y pues se va a demorar mucho más tiempo. ¿Listo? Entonces, el pollo frío lo desmenuzan, agua hirviendo con sal, 30 minutos, y el agua que queda lo vamos a llamar caldo de pollo. Entonces, en los ingredientes hablamos de un caldo de pollo, pues va a ser ese mismo líquido donde sirvió el pollo, que ya tiene todo ese sabor. Entonces, miren, de una sola preparación, pues vamos a tener tanto el pollo como el caldo. Listo, también les quería presentar, yo en este caso tengo tomate en lata, ya lo tengo fuera de la lata. Preferí tomate en lata para que sea una receta muy descomplicada. Ustedes pueden conseguir en cualquier almacén de cadena los tomates ya listos en lata, entonces simplemente es comprarlos y ya está. Pero, si ustedes quieren utilizar el tomate fresco, lo que pueden hacer es que consiguen los tomates más maduros, los tomates que estén bien rojitos, eso es lo que les va a dar el mejor sabor a la receta. Consiguen esos tomates y los cocinan con un poco de aceite de oliva, tapados en una olla durante aproximadamente 10 minutos y ya está. Listo, 10, 20 minutos, puede ser máximo 20 minutos, y ya tenemos el mismo resultado de los tomates en lata, si los quieren hacer también en casa. Bueno, voy a empezar a cortar la tortilla. Entonces, les decía, acabo de utilizar dos tortillas nada más. Tortilla de harina de trigo, también si ustedes quieren tortilla de harina de maíz, lo pueden usar, la pueden usar también, pero pues acá yo sé que es mucho más fácil conseguir la de trigo, entonces para que todo sea muy a la mano en cuanto a los ingredientes. Para que sea mucho más fácil de cortar, lo que yo hago es que enrollo la tortilla o las dos tortillas en este caso. Listo. Y voy a empezar a picarlas, a cortarlas como en tiritas. Perfecto, de esta manera. Ahí está, voy a colocar, voy a cortar así mis tortillas, como que las despeluco un poco. Perfecto, eso le va a dar también muy buena presentación a la receta. Y en una olla caliente las voy a dorar. No necesitamos agregarle aceite, ¿listo? Entonces también definamos como que esta receta pues va a ser un poco light porque no va a llevar aceite. Simplemente la temperatura alta de la olla, una sartén a temperatura alta y vamos a dejar que se doren muy bien estas tiritas de tortilla. Voy a prender acá mi olla que esté bien caliente y la voy a dorar. Que queden bien doradas, recuerden, sin aceite ni nada. ¿Listo? Bueno, mientras tanto voy a colocar en una licuadora los tomates. Muchas veces estos tomates también vienen con aceite como líquido de conservación. Colóquenlo con todo de aceite. Por ejemplo, estos que conseguí tienen como pedacitos de ajo. Entonces también colóquenlos con todo y pedacitos de ajo, que eso le va a dar sabor. Por favor, como los consigan está perfecto. Voy a colocar acá mis tomates de lata. Voy a colocar el caldo. En este caso el caldo de pollo, que recuerden que fue donde cocina el pollo. Entonces voy a colocar aquí el caldo. Apenas que lo cubra, porque no creo que esta sopa me quede tampoco tan aguada. Voy a colocarle sal. Una pizca de sal empezando y luego al final probamos. Siempre que tenemos un líquido en reducción, que al final voy a colocar la sopa en la olla, se potencializan los sabores. Si le coloco mucha sal al principio, puede quedar muy salada. Entonces solo con una pizca de sal por ahora y al final probamos, va a estar suficiente. Pimienta recién molida, me parece ideal que ustedes mueran la pimienta en el momento, consíganse un molinito, porque la pimienta que ya viene molida ha perdido mucho sabor. ¿Listo? Entonces mi recomendación, una pimienta que sea entera para que ustedes puedan moler, se van a dar cuenta que va a tener mucho mejor sabor. Le voy a colocar una pizquita de azúcar. De pronto ustedes se preguntan, bueno, ¿y ahí el azúcar qué? ¿Vamos a hacer una receta dulce? No. Aquí el azúcar me va a nivelar los niveles de acidez. ¿Listo? Para que no me quede tan acida la sopa. Y vamos a licuar. Perfecto. Bueno, acá tienen dos opciones ya después de haber licuado la sopa. La pueden colar si quieren. ¿Listo? Es opcional si la cuelan, no pasa nada, es cero grave. Pero a mí la verdad no me gusta colarla porque me gustan a veces los trocitos que quedan del tomate, del ajo, bueno, de algunos ingredientes que están por ahí. Entonces es opcional. Si quieren colarla está bien, si no quieren colarla pues también está perfecto. ¿Listo? Ya está la sopa lista, simplemente es calentarla. Lo que voy a hacer es esperar a que salga la tortilla, entonces voy a dejar la sopa por acá. Voy a empezar a revolver la tortilla y se va a demorar más o menos unos dos minutos a fuego medio. Y cuando ya esté lista, les voy a mostrar para retirarla. Bueno, ya han pasado más o menos unos tres minutos. Ya las tortillas están mucho más crocantes, están mucho más doradas. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a retirar de la olla. En esta misma olla voy a colocar la sopa, pero entonces ya tenemos todo el sabor de la tortilla. ¿Listo? Y la tortilla bien crocante pues le va a dar una decoración increíble y les va a dar un sabor también muy, muy bueno a la receta. Después de haberla sacado de la olla, que estén bien tostadas, voy a colocarle sal. ¿Listo? Para que al momento en que ustedes prueben las tortillas, pues también prueben un poco de sabor, que la tortilla no sea insípida. Entonces aprovechen que sale de la olla, bien tostaditas, bien crocantes. Le colocan un poco de sal y las vamos a dejar reposar ahí simplemente al final para decorar. Bueno, la olla sigue disponible, la olla ya está caliente, sigue a fuego alto. Acá mucho cuidado porque puede saltar un poco la sopa, entonces háganlo alejado del fuego para que no esté tan caliente. Y voy a colocar la sopa poco a poco para que se empiece a calentar. Listo, perfecto. Ya después de que ustedes colocan toda la sopa, ya deja de saltar, entonces no hay ningún problema. Voy a dejar esto por acá o voy a colocar esto un poco más acá. Y bueno, acá les voy a dar un truquito muy interesante. Muchas veces ustedes ven salsas de tomate, salsas napolitanas, también ven sopas de tomate y se dan cuenta que son bastante rojas. Listo, como que el color rojo es mucho más potente. Si se dan cuenta, esta sopa se ve como un poco rosada, digamos. Eso se genera más que todo es por la cocción de la sopa. Entre más tiempo dejen la sopa cocinar, el color va a ser mucho más potente. Yo en este caso simplemente quiero que se caliente para servirla de una vez lista caliente. Y le voy a colocar un poco de pollo. Voy a aprovechar para colocarle pollito y que empiece a tomar sabor acá. Entonces tengo el pollo desmechado. Si ustedes no quieren pollo, si ustedes por ejemplo quieren una versión vegetariana de la sopa, primero reemplacen el caldo, el caldo que no sea de pollo, sino que sea de vegetales. Y pueden hacer este proceso, esta sopa también con champiñones. Listo, les va a quedar bastante, bastante buena. Entonces pues ahí les boto otro truquito adicional. Con champiñones en vez de pollo, les queda buenísimo. Listo, coloco un poco de pollo. El resto lo voy a dejar final para decorar. Voy a revolver acá. Huele delicioso. Ustedes no se imaginan, esto huele buenísimo. Perfecto. Y siempre muy importante en la cocina, sobre todo en la cocina de sal, probar. Tal vez ustedes en algunos momentos han escuchado, no, lo que pasa es que tal persona tiene una sazón increíble, cocina delicioso. Yo creo que el secreto para tener esa sazón es probando, para que ustedes puedan evaluar si le pueden agregar un poco más de sal, un poco más de pimienta, bueno, todos los ingredientes que ustedes quieran adicionales. Uf, está buenísima el sabor del tomate. Mejor dicho, les va a encantar. Pero falta darle sabor. Tiene muy buen sabor, el tomate sabe muy bien, pero todavía falta potencializar. Entonces lo primero que voy a hacer es colocarle una pizquita de sal nada más. Ya la probé, entonces ya sé cuánto le falta de sal más o menos. Y a mí me gusta, por el hecho de ser una sopa con tortilla, me gusta colocarle picante. El picante siempre al gusto. Yo por eso es que no les digo cuánta cantidad voy a usar, porque es un gusto adquirido. Hay gente que le gusta más picante que a otras personas, entonces simplemente ustedes le colocan a su gusto el picante. Voy a colocarle con un poquito de salsa roja. Perfecto, creo que va a quedar bastante picante, les cuento, pero bueno, va a estar buenísima. Revolvemos un poco más. Y la voy a dejar hervir dos minutos. Bueno, ya la sopa hervió unos dos, tres minutos. Esta parte es importante también que ustedes la sepan. Muchas veces cuando dejamos hervir mucho las sopas, estamos perdiendo los nutrientes de los vegetales o de los ingredientes que tenemos en las preparaciones. Entonces no vale la pena dejarlo hervir mucho tiempo. Simplemente dos, tres minutos, que esté caliente es suficiente. Bueno, es el momento de servir. Entonces les voy a repasar qué va a llevar por encima la sopa. Vamos a tener también la tortilla, la tortilla en tiritas que habíamos dorado en la misma olla. Esa la voy a colocar por encima. Voy a colocar también un poco más de pollo desmechado. Listo, que ya tenía listo. Voy a colocar también cilantro. Listo, lo voy a picar en este momento. Y crema de leche. Y eso van a ser los ingredientes que vamos a colocar en el top o arriba de la sopa. Bueno, los voy a quitar acá un segundito. Voy a colocar acá mi mantel de emplatado para que sea bien bonito y a ustedes les antoje más. Entonces voy a colocar acá como este toque mexicano de la receta del día de hoy. Sirvo la sopa con bastante pollo. Quiero que tenga mucho pollo. Entonces voy a colocarla de este lado. La sopa tiende a espesarse por el mismo tomate, un poco también por el azúcar tiende a espesarse. Entonces, bueno, va a estar perfecto también para una noche fría. Y lo que les decía al principio, para los que no tienen mucho tiempo de cocinar, pues pueden hacer una receta muy fácil, ganadorsísima, en poco tiempo. Listo, ese es el plato grande. Entonces lo voy a servir hasta ahí. Perfecto, voy a apagar acá. Listo, muy bien. Voy a colocarle encima, ¿qué les decía? Un poquito más de pollo para darle un poco de contraste aquí con el blanco del pollo. A la hora de emplatar. Voy a colocarle también unas tiritas de tortilla por este lado. Miren esta belleza. Les va a encantar. Sé que les va a encantar esta sopa. Buenísimo. Voy a colocar un poco más por acá. Listo, finalmente voy a colocarle el cilantro, que me gusta también darle como ese toquecito verde. Entonces voy a colocarle un poquito de cilantro, no tan finamente picado, apenas troceado va a ser suficiente. Listo, cilantro. Perfecto, maravilloso. Y por último le voy a colocar un poco de crema de leche. Ahí está, cremita de leche, buenísimo. Y tenemos ya nuestra sopa de tomate, pollo y tortilla, facilísima de hacer. Ideal también acompañarla con un aguacate. Cómprense un aguacatico y también lo sirven ahí. Y bueno, esta fue la sopa del día de hoy. Bueno, y esta fue la receta del día de hoy. Espero que la preparen en casa, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo de Sabor en Casa. Mi nombre es Juan Parra, chef especializado en clases de cocina, experiencias gastronómicas. Y también los invito a que me sigan en Instagram como arrobajuancheffoodie. Síganme en Instagram, también los espero allá. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo muy grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!